El cadáver de Ana Rosa Aguilar Díaz, la presunta secuestradora y feminicida de la niña Camila Gómez Ortega, lleva una semana en el Servicio Médico Forense de Iguala. Fuentes de la Fiscalía del Estado informaron que desde el pasado 30 de marzo, el cuerpo fue entregado legalmente a la hermana de Ana Rosa, pero no han ido a recogerlo. La fuente explicó que el cadáver sí fue reclamado, pero sus familiares aseguraron que lo irían a recoger después para evitar los riesgos que representa regresar a Taxco. Ana Rosa murió cuando era trasladada al hospital tras ser linchada por pobladores al ser señalada como responsable del secuestro y asesinato de Camila, una niña de 8 años. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.